Las razones por las que el Tuca Ferretti está condenado al fracaso en Juárez. El fin de una era llegó cuando el Tuca Ferretti anunció que ya no seguirán los Tigres. Los pelinos pasaron de ser un equipo que peleaba el descenso a convertirse en uno de los clubes más exitosos del fútbol mexicano. El legado de Ferretti con los Tigres era algo que nunca se podrá igualar. El Tuca ganó 10 títulos en total en su paso por los Tigres. 5 ligas MX, 1 Copa MX, 3 campeón de campeones y una Conca Champions. En el Mundial de Clubes, los Tigres del Tuca tienen el récord de la mejor participación de un club mexicano en el torneo, pues perdieron la final contra el Bayern Múnich por la mínima diferencia. Aunque no todo siempre fue del todo bien con el Tuca y los Tigres, pues antes de conseguir todo el éxito con los regiomontanos, los había dirigido ya en dos ocasiones, en donde el brasileño pasó sin pena ni gloria por el club universitario. Así como lo escuchan gambeteros. El Tuca dirigió a los Tigres en la primera ocasión del 2000 al 2003, en donde alcanzó la final en el torneo invierno 2001. Pero la perdieron en contra del Pachuca. El conjunto de Ferretti fue líder general en ese torneo con 36 puntos, pero no pudieron quedarse con el título de campeón, pues los Tuzos los derrotaron tres goles a uno. El Tigres con un gol casi desde media cancha. Su segunda etapa con los felinos se dio a inicios del 2006 y solo estuvo seis meses con los Tigres, pues el fracaso en esa segunda etapa fue total. El Tuca no pudo conseguir ni el 50% de efectividad con los universitarios, por lo que abandonó el cargo de entrenador al terminar el torneo. La tercera fue la vencida para el Tuca. El brasileño permaneció en el banquillo de los Tigres por 11 años, es decir, de 2010 a 2021, en donde le devolvió el prestigio a los de Nuevo León y lo situó en el plano internacional. Incluso la playera de Tigres se vende hasta en Francia por la popularidad que tiene Guignac en su país. En sus últimos momentos como entrenador de Tigres, la relación entre la afición y el Tuca ya estaba rosa, pues pedían a grito su salida. Se esperaba que los felinos lucharan hasta el final para tener una última alegría con su entrenador, pero no contaban con que el Atlas los iba a eliminar. Así mero gambeteros. Los rojinegros del Atlas, el equipo que trajo a Ferretti a México en aquel ya lejano 1977, fueron los encargados de dejar caer la guillotina y con un gol de Julio Furch fue suficiente para dejar fuera a los Tigres en el repechaje y poner fin a la era del Tuca. Todo parecía derrumbarse para el Tuca que ya tarde en el Estadio Jalisco, pues su futuro era totalmente incierto. Sin embargo, la llegada de Miguel Ángel Garza a Juárez hizo que la carrera como entrenador del Tuca tuviera otro aire, pues Garza y Ferretti fueron los encargados de construir la época dorada antigua. Ahí les va más contexto, gambeteros. Alejandra de la Vega es la dueña de los Bravos de Juárez. De la Vega y Miguel Ángel Garza son grandes amigos. Es por esto que el directivo se animó a subirse al barco de los Bravos. Garza tiene el cargo de presidente ejecutivo en Juárez y tiene la total libertad de hacer lo que quiera con el equipo. Así es que Garza no desaprovechó la oportunidad e invitó a su compadre el Tuca a levantar el barco de los Bravos de Juárez, un equipo que la neta gambeteros está destinado a fracasar siempre. El Tuca es un entrenador que está de moda, pero no siempre le ha ido así de bien como le fue en los Tigres, pues también dirigió a Morelia y Toluca y pasó desapercibido en esas instituciones, por lo que la historia con Bravos pinta para ser la misma. Los Bravos llegaron a la Liga MX para la apertura 2019 tras la compra de los Lobos Vox. La franquicia fue movida de la ciudad de Puebla y le modificaron el nombre, escudo y colores para convertirse en los Bravos de Juárez. Y desde su llegada a Primera División nunca han clasificado a la siguiente fase. En la apertura 2019 quedaron en el lugar 16. Para el causura 2020 parecía que los Bravos avanzarían, pero el torneo fue cancelado debido a la contingencia. En el Guardianes 2020 se quedaron a un punto del repechaje y en el torneo pasado volvieron a quedar en la décimo sexta posición. Estos resultados tienen a los Bravos hundidos en la tabla de cocientes, en donde el torneo pasado tuvieron que pagar una de las multas por quedar en el ante penúltimo lugar. Para este año los fronterizos marchan últimos del cociente y están a 15 puntos de librar la zona de multas. La apuesta para revertir esta situación por parte de la directiva es la llegada de Ricardo Ferretti. Sin embargo, la historia de los Bravos dicta que es un equipo destinado al fracaso. Y en las siete jornadas que van del Grita México 2021 parece ser que la historia de los fronterizos no va a cambiar ni con el Tuca. Los Bravos marchan últimos de la tabla general. No han ganado ni un solo partido. Han recibido 13 goles y solo han marcado 5. Cosechan dos puntos, productos de dos empates. Dos a dos en contra de las chivas y uno a uno frente a Tijuana. La neta la tiene muy difícil el Tuca. La falta de gol en Juárez ha sido un problema que ha llamado la atención del Tuca, quien no dudó en pedirle refuerzos a su directiva y la cumplieron. Los Bravos anunciaron el regreso del uruguayo Diego Rolana a la frontera y la incorporación del delantero brasileño Fernandinho. Además, Joaquín del Olmo se sumó a la directiva de los Bravos y tendrá el cargo de director deportivo. En cuanto a estructura, parece un proyecto ser el de los fronterizos, pero los resultados en la cancha nomás no llegan. Se aproxima otro fracaso más del Tuca, gambeteros. Juzgan ustedes.